Sí, muchas gracias a todos por haber venido hasta aquí. Que cueste tanto hacernos entender, ya significa, el éxito de esta jornada. Una jornada que muchos, de manera interesada, ya aventuraban de que sería un fracaso. Es todo lo contrario. Es un éxito inmenso, como siempre. Yo no tenía ninguna duda de que el pueblo de Cataluña respondería, porque siempre responde el pueblo de Cataluña. Y envía un mensaje muy claro hoy, que nuestro objetivo es la independencia y que ponemos el ejercicio del derecho a la autodeterminación, no el derecho a la autodeterminación, el ejercicio del derecho a la autodeterminación, en el centro de nuestra acción política. Todos juntos, al lado de la gente, que es como este movimiento ha ido siempre, de abajo para arriba, al lado de la gente que año tras año nos está pidiendo que seamos fieles a ese mandato, al ejercicio del derecho a la autodeterminación que tiene el pueblo de Cataluña. Muchas gracias a todos. Gracias.